Para un gran amigo, Eduardo Escobar, en la finca Maracayo Soy el hombre parrandero, que le gusta la mujer Hermanito, Albeiro Palmada, da bueno Soy el hombre parrandero, que le gusta la mujer Y es que yo tengo también, un corazón doble y sincero Y es que yo tengo también, un corazón doble y sincero Primo, el verdadero, salúdeme a los nubes en la nevera El hombre que es parrandero, y le gusta la mujer La pasa siempre contento, cambia penas por placer La pasa siempre contento, cambia penas por placer Dígame usted si no es verdad, estoy diciendo la verdad La compadre es la verdad, le estoy diciendo la verdad Y ahí soy Yepes, y el percho, puro arroz Aquiles y Orlando Mejía, en la guaripa, mi pueblo Para el mono Camilo y Fabio Jaraba Es que todo hombre se admira, cuando mira a una mujer Es que todo hombre se admira, cuando mira a una mujer Y si la dama es bonita, la mira una y otra vez Y si la hembra es bien hermosa, le echa a los perros también Voy a compadre la verdad, le estoy diciendo la verdad Voy a compadre, eso es así, lo que le dice el rey David Voy a compadre, eso es así, lo que le dice el rey David Mucho cáliz, es la delicia ¡Ojo, acábalo!